este dispositivo tiene dos pantallas una pantalla externa de 5.49 pulgadas y una pantalla externa de 7.1 pulgadas que puede ir con tasas de refresco desde un hertz hasta 120 hertz hola tecno amigos bienvenidos de nuevo a este canal mi nombre es iván coral y este es el review del opo fine n sin duda una de las novedades del mercado son los teléfonos con pantalla flexible y este dispositivo el opo fine n es uno de los últimos que ha llegado en el mercado con grandes innovaciones para el usuario y que ha gustado muchísimo comencemos por un aspecto bastante práctico y es el tamaño y este fine n es mucho más fácil de manejar que muchos de los otros dispositivos que están en el mercado por su tamaño y adicional a eso por su peso pero antes de hablar de eso hablemos de la gran innovación que es la pantalla flexible como te decía al inicio la pantalla de afuera es una pantalla amoled de 5.46 pulgadas su resolución es q hd plus y ésta puede alternar con su pantalla interna recordemos que la pantalla que está ahí es la pantalla del teléfono plegable una pantalla totalmente plegable cuya tecnología es amoled flash su resolución es de 1792 por 1920 y adicional a eso su tecnología ltpo amoled hace que pueda tener un refresco de panel desde un herz hasta 120 herz para que puedas tener un muy buen ahorro de batería pero a que adicional se pueda adaptar a cualquier tipo de contenido que estés visualizando para que lo veas lo más fácil lo más fluido posible perdón esta pantalla se hace muy apta para leer o inclusive para ver fotografías porque tiene una densidad de píxeles de 370 ppi así que un gran detalle para esta pantalla flexible o plegable mejor del opo fine n al abrirlo este dispositivo queda con un formato 18.9 y hay algo que llama especialmente la atención en los otros dispositivos de otras marcas que se han presentado con esta tecnología de abrir realmente cuando comienzan a abrir y cerrar de tanto uso se comienza a dibujar una marca en la pantalla lo que no pasa con el fine n según la marca según opo este dispositivo le han hecho una prueba de 200 mil aperturas abriendo y cerrando una máquina especializada en sus laboratorios y inclusive después de estas 200 mil aperturas esta pantalla no sufre tal daño ambas pantallas conservan el tema del orificio en pantalla aún no vi o no descubrí una tecnología que oculte la pantalla que la ponga debajo de la pantalla todavía se ve se ve con el tema del orificio y están cubiertas por gorila glass victus que es una de las últimas tecnologías enfocadas a resistencia o ayudar a que resistan la pantalla de esta tecnología ojo con esto no quiere decir que las pantallas sean indestructibles sólo que al poseer esta tecnología puede ser más resistente a aruñetazos caídas leves ok para que lo puedas disfrutar por más tiempo y para acompañar esta gran experiencia de pantalla de este opo fine n trae dos bocinas en la parte de abajo que cuando tú abres el dispositivo vas a poder tener un sonido estéreo un sonido que realmente acompañe a toda la imagen que está proyectando esta pantalla y como si fuera poco también puede ser complementada la experiencia con dolby atmos cuando conectes auriculares vas a poder configurar el tipo de sonido que vas a escuchar e inclusive también el tipo de ambiente para el cual estás atinando o estás iniciando esta tecnología de sonido envolvente buena imagen con un muy buen sonido en este opo fine su cuerpo está hecho de aleación de aluminio capas de aleación de aluminio con capas de cristal y esto le da un terminado totalmente brillante bastante premium pero digamos que de una u otra forma se extraña un poco el reno glow porque tiene el tema de las huellas pero él es un teléfono que brilla increíblemente y viene en tres colores de fábrica el que nos prestaron para este vídeo no los amigos de opo chile es el violeta pero también lo vas a poder encontrar en blanco y en negro a mí cualquiera de los tres colores me parece un súper acierto colores neutrales y un color más llamativo para el que quiera innovar con este tipo de colores en sus teléfonos y un dato no menor de este opo fine n es su peso tan sólo 275 gramos porque digo tan sólo porque si lo comparamos con otros teléfonos de esta tecnología bueno lo van a superar y no tienen la misma batería que trae este dispositivo así que es un dato bastante interesante por si estás jugando o estás viendo series no te vas a cansar tan rápido con este dispositivo y algo que se daba a esperar es que el sensor de huella de este dispositivo está en un botón sería un poco confuso si quedan en el bot en la pantalla de adelante verdad y al abrirlo el usuario no supiera dónde lo tiene que desbloquear así que el botón lateral inclusive por ergonomía al tomar el teléfono lo vas a poder desbloquear en este opo fine n y si en pantalla tenía lo último en tecnología déjame decirte que opo también equipo a este fine x con excelentes cámaras pues la cámara trazar trasera bueno primero el módulo de cámara es rectangular nos recuerda mucho a su línea fine que parece que saliera del cuerpo bastante llamativo y que por demás se está volviendo una línea icónica de opo para que tú con sólo verlo sepas que es un dispositivo de esta marca la primera cámara es una cámara de 50 megapíxeles con una apertura focal de f 1.8 si no sabes para qué sirve esta apertura te va a dar más absorción de luz y vas a poder tomar fotografías en poca luz y de noche sin necesidad de aplicar flash pero no solamente eso viene con un sensor sony de última tecnología y mx 766 que le va a dar más tecnología en cuanto a calidad y absorción de luz un total acierto que oeste de la mano con sony para llevar este tipo de cámaras la siguiente cámara tiene la capacidad de capturar imágenes hasta en 123 grados es decir que si estás por ejemplo en una fiesta con tus amigos y quieren que salgan todos tus amigos puedes activar la cámara ultra gran angular 123 grados y vas a poder tomar fotografías hasta en 16 megapíxeles y la tercera cámara es la que le ayuda a este opo fine n hace un acercamiento con más detalle sin perder calidad y es gracias a que tiene una cámara teleobjetivo de 13 megapíxeles cuando vemos la capacidad de grabar vídeo este fine n tiene la capacidad de grabar a 4k en 60 fotogramas por segundo bueno pero espérame solamente las cámaras traseras no son o no es lo único que destaca porque la cámara selfie es una cámara de 32 megapíxeles uno de los tamaños más grandes que estamos viendo hoy por hoy en el mercado para una cámara selfie y adicional a eso vas a poder grabar cada vídeo full hd en 60 fotogramas por segundo 60 fotogramas por segundo en este opo fine n y algo que se me estaba pasando de este fine n es que tiene la capacidad de estabilizarse viene con estabilizador óptico y estabilizador digital que va a ayudar a que tus fotografías y vídeo queden totalmente claros nítidos y detallados esta tecnología viene aquí en fine n de opo procesador de 5 nanómetros para este fine n de opo de la mano de qualcomm con el snapdragon 888 como te decía 5 nanómetros de 8 núcleos en los cuales el núcleo más poderoso es de 2.84 gigahertz este va a ser el núcleo de potencia el que te va a ayudar con aplicaciones muy pesadas o con esos juegos bastante pesados y ahí vienen tres núcleos de 2.42 gigahertz que también tienen bastante potencia y se van a activar según la necesidad y los cuatro últimos núcleos son de 1.8 que son núcleos que te van a ayudar con tu día a día con aplicaciones y recuerda que tiene tecnología bit little que va a activar el núcleo según la velocidad de la tarea o según el peso de la tarea activa la velocidad del núcleo solicitado acompañado también de una tarjeta gráfica hecha también por qualcomm que digamos es muy potente en este tipo de procesadores y gpu tarjetas gráficas la adrenon 660 sus núcleos o su velocidad máxima de procesamiento es de 850 megahertz y recuerda que esto tiene que ver todo con lo que pasa en la pantalla en las dos pantallas en la grande y en la pequeña juegos películas inclusive la interfaz van de la mano de este adrenon 660 de qualcomm este dispositivo a nivel mundial lo vas a poder encontrar en dos versiones de ram 8 gigas de ram y 12 de ram y lo otro interesante es que ojo fue una de las primeras marcas que llegó con el tema de la expansión de la memoria de la virtualización de memoria y en este find n se mantiene pero ya no solamente son 5 gigas como veníamos en sus otras líneas de producto sino que ya te puede ampliar hasta 7 gigas de más en cuanto almacenamiento este dispositivo que hay dos versiones 256 gigas y 512 gigas el que nos prestaron es de 12 gigas 512 pero éste no tiene la capacidad de ampliar su memoria ram lo que sí noté en este dispositivo es que puedes ponerle dos sin y adicional a eso es un dispositivo que ya soporta redes 5g inclusive redes nsa redes que no han sido creadas como 5g sino que han sido 4g y se optimizan para 5g y redes s a que fueron redes creadas desde cero para hacer 5g o por find n ya te reconoce esas y también bandas 4 4g 3g y todo lo demás este dispositivo viene con android 11 es a la espera de que opo informe creo que ya están saliendo por ahí los datos exactos de cuándo se va a actualizar a android 12 y adicional a eso viene con su capa de personalización que por cierto volvió a ganar como la capa más importante o la mejor capa de china gracias a master lu que es como un benchmark que se encarga de medir esto y dijo que colors colors 12 la que viene equipada en find n es la mejor capa y bueno yo voy de la mano con esta idea porque entiendo y realmente a mí me parece que es una de las capas más personalizables intuitivas y fáciles de utilizar de las que hay hoy en día en el mercado y si lo miramos por el lado de la conectividad ya hablamos de que es 5g y que soportar es nsa y s a pero también tiene bluetooth 5.2 una de las más más recientes versiones de bluetooth que te va a ayudar a conectar con todo lo último que hay drones bueno en fin muchas tecnologías que vienen wifi 2.4 wifi 5 y también wifi 6 recordemos que esta es una tecnología de wifi que ya se viene impulsando de hecho ya muchas marcas están vendiendo routers con esta capacidad y este find n de opo ya las puede soportar giroscopio nfc para hacer pagos al toque conectividad al toque ok todo este tipo de tecnologías perdón de conectividades ya vienen en este opo find n y para tener un cuerpo digámoslo tan delgado estamos hablando de una batería de 4500 miliamperios que si lo vemos en otras marcas para hacerlo delgado tienen que hacerlo muy largo este teléfono tiene la capacidad de tener una batería súper potente en un cuerpo digámoslo así pequeño es doble pero es pequeño adicional a eso viene con la tecnología de carga propia de opo llamada super back de 33 watts y dentro de caja como lo viste en el unboxing viene el cable y el cargador necesarios para hacer esta carga no es que compras el teléfono y te toca invertir otro dinero adicional para poder utilizar la carga rápida todo viene dentro de la caja del opo find n un detalle que vimos ya que estamos hablando de la carga bueno se carga con un puerto tipo c y no trae carga de puerto de audífonos no trae el puerto 3.5 lo que sí trae es una carga inalámbrica de 15 watts que la misma compañía china la llamado airbag de 15 watts y tiene la capacidad de cargar otros dispositivos sean relojes sean teléfono en fin que es lo que tenga carga inalámbrica gracias a la tecnología de carga inalámbrica reversible que para ésta tiene 10 watts de potencia tengo amigos de esta forma estamos acabando el review de este super equipo de este opo find n teléfono plegable de la marca opo que viene con todo hacia su expansión hacia latinoamérica déjame la respuesta o te quiero preguntar algo muy importante tú cómo es la expansión de las pantallas plegables crees que si es una tecnología que va a tener mucho auge o que por el contrario se va a diluir esta respuesta por favor escríbeme la aquí en la caja de comentarios tengo amigos de mi parte no es más gracias por ver este vídeo gracias por hacer parte de esta comunidad si aún no lo eres por favor suscríbete activa las notificaciones y nos vemos en un próximo tecno clips